nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro así pues oigan bien al que tiene se le dará más pero al que no tiene inclusive hasta lo que cree tener se le quitará palabra del señor mis queridos hermanos para seguir al señor hay que vivir en la luz nunca hay que esconder el amor que dios ha sembrado en nosotros tiene que brillar el amor de dios en nosotros y para los otros la conversión y el seguimiento nos lleva a ser testigos de la luz y de la verdad de jesús el señor nos proclama el triunfo de la luz y de la verdad y nos invita a ser más decididos y valientes porque la luz es para iluminar a los otros y la verdad es para que se conozca nunca hay que esconder la luz de dios y la verdad es su amor con nosotros nuestra identidad y misión necesitan vivirse con entusiasmo y santo orgullo es en la luz y en la verdad que nosotros utilizaremos la medida de dios y sabes cuál es la medida de dios la misericordia con los demás que nosotros no usemos nuestra medida nuestra medida es matemática que usemos la medida de dios la medida que dios ha usado en nosotros que es la misericordia ese amor loco de dios por la humanidad por cada uno de nosotros por esto mis queridos hermanos no olvidemos tenemos que vivir en la luz no escondamos la luz del amor de dios en nosotros que ayudemos a jesús a iluminar nuestro mundo seamos luz vivamos en la luz y en la verdad de jesús en nosotros nuestra identidad y misión necesitan vivirse recuerda con entusiasmo y santo orgullo ser luz sal testigos de esta luz y de la verdad ante el mundo bendiciones la luz y la paz de dios para todos seamos testigos alegres de la luz y de la verdad de dios